El gobernador de Nariño insistió en que la investigación y la imputación de cargos emitida en su contra tiene fines netamente políticos. Incluso el día de hoy y del debate de hoy en el Senado de la República ven más luces de lo que significa esto que yo estoy comentando y estoy hablando. Pero básicamente lo que estoy diciendo no es otra cosa que la ratificación de lo que he dicho y que estoy convencido que quienes hoy están al frente de un órgano tan importante como la Fiscalía están para el servicio de intereses muy claros políticos y económicos y eso nosotros no lo compartimos. El mandatario dijo que la actual administración ha permitido el trabajo e investigación fluida de la Fiscalía. Agregó que tiene plena tranquilidad en la aplicación de la ordenanza para la venta de la Guardiente Nariño. Ha sido una manera de actuar, por decirlo menos, compleja la de la Fiscalía. Acción venida en tres oportunidades. Me acaban de decir que está en este momento la Fiscalía en la Gobernación del Departamento. Cuatro ocasiones en una Gobernación de puertas abiertas. Y jamás me notificaron. Jamás me han dicho que me están investigando y menos, pues, para llegar al punto y al extremo del anuncio del día de ayer del propio Fiscal. Y allí yo abro una puerta y una ventana de saber si el Fiscal tiene o no toda la información. Un comunicado de prensa que tiene una equivocación profunda. Que hay nuevas condiciones en la comercialización del licor en el departamento. Ustedes, los periodistas, lo pueden corroborar, comprobar. ¿Cambiamos nosotros la ordenanza departamental? ¿Hicimos nosotros una modificación a esas condiciones de cómo se ha vendido el licor en nuestro departamento? Entonces, nos parece que puede haber una luz, una ventana de otra salida. El gobernador recibió el respaldo de sus compañeros de administración, quienes anunciaron no solo el apoyo moral, sino también económico para la defensa del mandatario. Desde que salió el comunicado por parte de la Fiscalía, el gabinete del departamento se ha reunido en torno a respaldar, no solamente la labor de Camilo Romero como gobernador, sino también como ser humano. Igual al equipo de Hacienda que estuvo en ese momento trabajando cuando se dio todo el tema de la licitación. Entonces, al doctor Mario Benavides que estuvo como secretario de Planeación, a su equipo en la subsecretaría también. Un respaldo total y absoluto del gabinete departamental, de todos los secretarios, subsecretarios. Y ustedes saben que acá tenemos también, digamos, el gobierno ha sido una integración regional. Entonces, desde todos los axes diferentes colores políticos que tenemos cada uno de los que estamos acá, hay convicciones, hemos decidido respaldar esa labor del gobernador. No solamente porque ha demostrado desde el gobierno abierto que hay un componente certero de participación ciudadana y de transparencia, sino también porque tenemos la firme certeza de que las cosas se están haciendo bien. El equipo jurídico de la gobernación y un pool de abogados independientes defenderá al gobernador de Nariño. Entre tanto, el mandatario anunció que se presentará el 1 de noviembre en el primer encuentro con la justicia.